¡Portem, bitch, down! De Correa En un empate a dos Entre el Girona y el Atlético de Madrid En esta segunda jornada, otro empate a dos Esta vez entre el Levante Y el Deportivo de la Coruña Y es el señor Barbi el que se encargaba De iniciar la remontada Tal y como hiciera Correa la jornada pasada Vamos a ver Ese golazo para poner El 1-2 en el marcador El primero de los dos del Levante El número 10 Va a ir el directo al arco El remate de Barbi ¡Y golazo de Levante! ¡Gooooool! ¡Gol! 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 ¡Pedazo de gol de Dennis Barbi Para el descuento de Levante! Bueno, he escogido este gol Creo que no habrá dudas, ¿no? Yo creo que es un tiro libre Ejecutado de una forma Bueno, pues maravillosa, ¿no? Con mucha potencia, con muchísimo efecto Fijaros la folla seca que hace Como sube y baja el balón de repente Con muchísima potencia, como digo Y el portero, aunque se estira No puede hacer nada Bueno chicos, os dejo de nuevo el gol recreado Ya sabéis, dejar un like Compartir el vídeo Dejar un comentario Y nos vemos en el siguiente vídeo ¡Chao, chao! El número 10 Va a ir el directo al arco El remate de Barbi ¡Golazo de Levante! ¡Gooooool! ¡Gol! ¡Gol! ¡Pedazo de gol! ¡Dennis Barbi para el descuento de Levante! ¿Quieres aprender tutoriales por la red? ¡Git, yeah! Entra al canal del Rem Hay quien se divierte cuando gana Yo prefiero Jokabonido Recate y tiro por la escuadra ¡Bum! Remembering the goal Por streaming sigo el FIFA Rem garantiza risa y diversión ¿Qué esperas? Jugadas, ensayadas Continúa la saga Mejor que ayer, peores que mañana ¡Golazo de Levante!